Saludos para todos, llegamos a los 200 likes en la publicación anterior, como les había dicho, les voy a mostrar cómo es que ustedes pueden acceder a todo nuestro contenido digital gratuito, lo que son los libros y todo lo que tiene que ver con análisis técnico y psicotrading entonces, vamos a hacerlo sencillo, podemos ver aquí, lo único que tenemos que hacer es ingresar a la página de tag.trade que es tag.trade, y aquí vamos al perfil empresa, y en el perfil empresa desde nuestro equipo historia, aquí hay un enlace que es tag.trade, le aparece la manito usted le puede dar ahí, va a descargas completo, y en descargas completo va a encontrar no solamente los libros recomendados, aquí están todos le recomiendo que lea el de cómo tener la consistencia, salud mental para el trader y trading en la zona, y finalmente le da disciplina al trader, lea algo en ese orden le va mucho mejor, después si quiere ver la japonesa de análisis técnico, aquí también va a encontrar la plantilla de cálculo del valor del clip y la plantilla de probabilidad para calcular los riesgos saludo para todos, mi nombre es Andrés Úñiga y que disfruten este libro, chau chau ¡Gracias!